¿Qué es el tratamiento de reproducción asistida? Durante los tratamientos de reproducción asistida se producen muchas sensaciones y sentimientos negativos que influyen negativamente tanto física como psicológicamente. Con las técnicas de autocontrol emocional nos pueden ayudar a controlar y afrontar el tratamiento con resultados positivos. El aprendizaje de estas técnicas es muy sencillo. Han demostrado ser tremendamente útiles para conseguir relajarnos y reducir el malestar y la tensión emocional que nos provoca malestar. Entre ellas destacamos la relajación progresiva, la respiración y el mindfulness. Con la relajación muscular progresiva realizada de forma correctamente podemos llegar a reducir la sensación de ansiedad. En esta técnica cada músculo o grupo de músculos se tensa de 5 a 7 segundos y luego se relaja de 20 a 30. Hay que repetir el proceso por lo menos una vez. La finalidad de sentir la diferencia entre tensión y distensión, esta perfección permite al individuo desarrollar conscientemente la capacidad de liberar tensión. La respiración es esencial e imprescindible para nuestra vida. Cuando la cantidad de aire que llega a nuestros pulmones es insuficiente, la sangre no llega a oxigenarse. Y ello contribuye a generar estados de ansiedad, depresión y fatiga. Tener unos correctos hábitos de respiración contribuye a una buena salud física y mental. Primero trabajaremos la respiración profunda 5 o 10 minutos una o dos veces al día durante unas 4 semanas. En posición tendida, con rodillas ligeramente dobladas y los pies separados. Columna vertebral recta, una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax. Tomaremos aire lenta y profundamente por la nariz y lo haremos llegar hasta el abdomen. Sentiremos como se eleva ligeramente. También podemos realizar una respiración natural completa. En este ejercicio, al inspirar, llenamos primero las partes más bajas de los pulmones. El diafragma presionará nuestro abdomen hacia afuera, para permitir así el paso del aire. Después, llenamos la parte superior de los pulmones y observamos como se eleva ligeramente nuestro pecho y se mete el abdomen hacia adentro. Otra opción es practicarlo tumbada, colocando las manos sobre el plexo solar y practicar una respiración completa durante unos minutos. Otro ejercicio que resulta muy útil para cuando nos sentimos faltos de energía es la respiración estimulante. Este ejercicio lo realizaremos de pie y con las manos a los lados del cuerpo. Las levantaremos hacia delante despacio. Flexionaremos los brazos gradualmente hasta tocarnos los hombros. Y cerraremos los puños poco a poco. Lentamente, los volvemos a estirar, manteniendo los puños presionados y estiramos los brazos hacia atrás con un movimiento rápido. La mente está continuamente divagando entre sentimiento y pensamiento. Con el Mindfulness conseguimos calmarla, aquietarla y tranquilizarla. Deberemos de practicar todos los días unos 15 minutos en un entorno relajante y sin ruidos y en una posición cómoda, tumbados de espalda o sentados. Podemos cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Es importante mantener la columna recta y dejar caer los hombros. Fijaremos la tensión en el estómago que sentiremos como sube y se expande suavemente al inspirar y desciende y se contrae al expirar, olvidando cualquier otro pensamiento. Intentaremos mantener la tensión concentrada en ese punto. Lo más importante de realizar estos ejercicios es realizarlos con calma y relajación. No se estreses si no lo consigues. Poco a poco irá estableciendo la rutina. Lo vas a conseguir. Suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!